Hoy es rojo en el oriente, pero y lo que no son brisas, y los rostros de la gente Por eso quiero pedirle, en esta noche tan fría, que nos brinden un aplauso, va a llenarnos de energía Va a llenarnos de energía, ante esta gente bonita, mas no se preocupe Juanjo, si nos prendió la brilita Porque hoy estamos a ocho, y Coco vino a la cita, así que si le interesa, venga y prenda esta brilita Le voy a explicar por qué, yo no prendo esa brilita, me gustan sirios Pascuales, y no esa tan chiquita Apenas viene el ocho, y sería más que oportuno, comernos este marrano Apenas pa'l treinta y uno Apenas pa'l treinta y uno Y en la cara me lo gritan, aparte viene a decirme, que chiquita la velita Les voy a decir tan solo, en esta garablecita, que yo cargo de su telón, pregúntele a su hermanita Ve a hablar de mi hermanita, ahí se equivocó papi Por si usted no lo sabía, lo que tengo es hermanito Claro que el hombre es travesti, al derecho y al revés Y si la tiene tan grande, a ver muéstremela pues A ver muéstremela pues, Juan José si es muy audaz Solo espéreme un momento, a que estemos atrás Voy a llevar un minuto, y cuando estemos atrás Lo voy a dejar ahogado, Juan José si no es papá Ay, si está equivocado, en el momento presente Usted me está chicaneando, es delante de la gente Atrás no la va a mostrar, porque eso no le conviene El hombre que mucho habla, es el que más poco tiene Justo hablarme de sus temas, a usted no le conviene Ya no pregunto a su hermana, porque poco le conviene Más pregunten y a su cucha, pa' que vea que se entretiene Yo no le entendí esa droga, y no le confiaré nada Porque hablo de mi mamá, y una mamá es sagrada Precisamente le pido, a la gente que hay acá Que le brinden un aplauso a su papá y su mamá Eso me parece bien, ahora que lo ha mencionado Pues el papá y la mamá, es cierto es lo más sagrado Su mamá está en su casa, muy bonita desde allá Y al frente está como liso, que es la droga de su papá Es la droga es predecible, como así que mi papá Él viene a decirme eso, y a mí lo mismo me da Venga, pares en mi al frente, para que sienta el espanto Puedo ser hasta su madre, pues trovándolo a mamando Estoy parado al frente, rindiéndole los honores Lo que usted quiere decirte, de la verga de las flores Pobre Juan José Castaño, conmigo le quedo duro Mejor dicho Juan José, conmigo le quedo duro